¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí en Chagaline vamos a ver un nuevo capítulo de este increíble juego que me ha en serio jodido las bolas todo el puto rato y no he podido la verdad pasar esta parte ha sido tremendamente maldito entonces lo creamos ahí y eso fue lo que lo creé pero ojo está sin... me va a pegar Conche tu madre me va a pegar mierda esas weas son realmente tediosísimas no sé si realmente... valga la pena o no la verdad que miren les voy a decir es muy 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 difícil el tema este de la vida y todo esto así que intenté intenté buscar una solución la verdad porque... como comprenderán moría muy muy rápido entonces... me quise un poquito... ayudar un poquito un poquito para que pueda seguir jugando si no iba a ser imposible entonces por el momento estoy tratando de conseguir la mayor... la mayor cantidad de curación posible no he alterado nada del juego el juego sigue siendo igual pero... estoy tratando de de avanzar un poco más nivel de radiación nivel de radiación me dice estas cosas de acá son... como que... piedras que te dan fuerza o vida por decirlo de alguna forma y son muy útiles recogerá siempre porque les van a servir mucho no sé exactamente por dónde ir la verdad estoy... un poquito perdido entonces teniendo ya metrallete y todo este tema hago mierda te la hacen un poco más fácil no tengo malas vamos a sacar esto entonces entonces perdón oh canches su madre weón ¿mien como suena la vida? Tengo que tener cuidado porque me podrían matar igual Ah, mierda, ¿dónde está? Realmente este juego es muy desafiante, yo no sé si fue la dificultad que le puse ¿O qué? Pero en serio que fue pero terrible Yo les aconsejo de hecho que partan con una dificultad fácil Porque si no los van a matar como a mía cada rato Ahora no tanto porque igual como les digo estoy tratando de conseguir la mayor cantidad de curitas posibles Y estuve buscando en internet millones de horas de cómo poder pegar una pequeña ayuda Y me costó muchísimo, en serio, muchísimo, muchísimo rato saber cómo ayudarme un poco con la vida Porque si no hubiera sido imposible Imposible, imposible, o sea no hubiera tenido la forma de poder lograrlo O sea, realmente es dificilísimo Y bueno, Asterix y Asterix me lo había pedido Y yo no quería tampoco defraudarlo y dejarlo con el gameplay O sea, no terminarlo, ¿no? Si no, más bien quería avanzar en él lo mayor posible Y terminarlo, que era mi intención y que sigue siendo mi intención definitivamente Entonces, bueno, esa es la idea La idea voy a intentar seguir avanzando No voy a buscar más por ahí Supongo que es por acá No, me está mostrando una flecha Y estoy muy cansado Voy a esperar un ratito para descansar Se me voy a olvidar eso de la flecha En serio La realidad donde tienes que ir es donde está la flecha O sea, no Otro sitio no sirve Y todo esto que maté No sé si fue tan útil, la verdad Pero, no sé En sí, el juego es dificilísimo La verdad que sí No sé si tiene una buena historia Porque no veo que tenga una buena historia En serio que no No me parece Una buena historia en sí Debe ser por la época a lo mejor del juego No sabría decirles Por qué yo me opinen Es que no tiene realmente una buena historia Pero eso ya Lo dejo, como les digo A su A su decisión, la verdad No podría O sea, esa es mi opinión personal No quiero influir en ninguna opinión Yo no sé Me sale acá Nivel de relación Pero se necesita Puedo decir Para pasar No sé Me metí por este tubo Y no sé Que pueda haber Generalmente Estas cositas Wow, wow, wow Te dan Mucho, mucho Agarre todas esas cositas Estás demasiado cargado Para continuar Tengo una pistola Y tengo Demasiado de esto La verdad Tengo tres Me voy a quedar con eso No necesito más Es que eso no Y ¿Qué tengo que hacer? Encuentro información sobre este En el escondite Y bueno Si presionan tap Claro Les va a ayudar bastante Porque Les van a decir Qué es lo que hay que hacer Ya encontré Una piedra rara En este lugar Si me preguntan La verdad Que no tengo Fucking idea Es como que Encuentro información Sobre Set Set Lock Y no sé No me quiero pasar mucho rato Déjenme buscar A lo mejor acá Déjenme buscar Y volvemos Entonces chicos Bueno Después de mucho Buscar La verdad Que Creo que Ya sé Dónde está Me parece No estoy seguro Vamos Quiero Me parece Que aquí está No estamos bien Lo que sí Me molesta Bastante Es la radiación La verdad La radiación Jode O sea Me molesta Todo el Puto rato Y no sé No sé Si existe La verdad O no Algún tipo De linterna Como que aún No me queda bien Claro Eso O sea Estoy Todavía un poquito Averiguando Voy a guardar Un poco Aún no sé Bien Si existe Algún tipo De De Este como le digo Linterna Que nos ayude A A ver Por último No veo nada A veces Sinceramente No veo nada Ya pasamos Por acá Adelante Pero Como hice Un restart Concha De Madre Ya Como hice Un restart Lo más probable Es que Tengamos Un poco Problema La verdad Esos panes No te dan Absolutamente Nada No los veo Necesito En serio Necesito Verlos Porque Ah Te verá Es Y recoger Todo 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 Concha Hijo de tu madre Entonces La idea Es perder Lo menos Vida posible O sea Bueno Mi idea Por lo menos Es perder Lo menos Vida posible Las balas Creo que Por lo menos De pistola Ya no las voy a recoger No me No me sirven Mucho La verdad Y no No sé Si realmente Sean tan útiles Y Un tema Bien agrio Para mí Es la radiación En serio Es una bala Que me molesta Muchísimo Pero bueno Hemos logrado Llegar hasta acá Voy a grabar Wow Que mierda Es eso Vieron eso Vieron eso Los tenemos What the fuck What the fuck No entiendo El sistema cerebral Gracias a Dios Grabe aquí El tipo este Me hace mierda Entonces no sé No sé cuántas balas Tengo que darle Ok Rarísimo 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 Me distorsionó Todo Así que nada Chicos Voy a dejarla Hasta acá La verdad No No entiendo Muy bien Estoy un poco Aturdido De lo que Pudo haber pasado Así que eso Ya saben Suscríbanse al canal Acá arriba Déjenme like Que sirven Comenten mejor Y saben que Vos me hagan El link Que se unen De el equipo Hacen clic Y los vayan Directamente Desde ahí Chicos Se pueden Suscribir Al canal Y también Hablar con TGL Para ver Si es que Los dejan entrar Al equipo Si es que Los dejaran Entrar Ya saben No firmen De inmediato Lean el contrato Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes Quieren Y eso Chicos Los veo En un próximo Episodio Starca Asegúrense